Hola mi gente, ¿cómo están? Miren, yo por aquí como la verdadera millonaria, una vez más se les saluda. Si usted no me conoce y es primera vez que pasa por aquí y se decidió quedarse aquí, por favor continúa ahí sentadito o ahí paradito viendo mi video. No se vaya, vamos a ser muy breve porque quiero aprender a ser breve. Yo me llamo Maglis, soy una maquillista que quiere enseñarte, quiere asesorarte, quiero llevarte por la mano, quiere darte tip, consejo de lo que a Maglis le ha funcionado en estos 7 años de maquillaje. Entonces, si usted no me conoce, yo soy Maglis de Beauty Maglis, una venezolana residencial en la Ciudad de México y bienvenidos a mi canal. Pase, siéntese como que usted está en su casa, como la verdadera millonaria. Le ofrezco, ¿qué le ofrezco? Un café, un té. Mi gente, antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, le des like a este video y compartas, compartas porque no sabemos a quién le podemos alegrar, diga, no sabemos a quién podemos ayudar con este video. Y posiblemente usted que está ahí viendo, me debe estar diciendo, si esta, ¿qué le pasó? ¿Qué se hizo? Pues mi gente, ahorita voy a realizar contorno, les voy a enseñar un maquillaje para usted que me está viendo, usted que es madre acnegada como yo, que amo a mis hijas y yo sé que usted también ama a los suyos, porque qué madre, no, bueno, ya sabemos, no, pero no vamos a entrar en ese tema, pero ya sabemos que no todas somos iguales, pero para ese día, mi gente, aunque todos los días, días de las madres y todos los días somos acnegadas y todos los días somos la verdadera chacha de nuestro hogar, solamente para que nuestros hijos se sientan bien, nuestros esposos, que también son como unos hijos, para tenerlo todo ordenado y yo siento que la madre es fundamental, es lo máximo, es lo mejor que nos pudo haber pasado y lo aprendí a valorar, mi gente, desde que tuve a mis pequeñuelas. Sé que mi madre es lo más importante que yo tengo y agradecida con Dios, con el Dios de Israel por tener a mi mamá viva. Entonces, mi gente, hoy les traigo un maquillaje bastante sencillo que usted pueda realizar para compartir con sus hijitos, si usted vive sola y llegan sus hijos, yo sé que se quieren ver lindas, que se quieren ver bellas y yo realizo contornos, mi gente, por la necesidad de mi rostro, los contornos se realizan según la necesidad de cada rostro y como Magli es cachetona y tiene un rostro bastante voluminoso, lo hago en forma de punteo, lo hago en forma de punteo, aquí arrastro porque no tengo manchas en mi papada, miren, y voy a ir difuminando para quedar listo, nada más para realizar ese look de ojo, para que usted lo pueda realizar, es bastante sencillo, mi gente, que usted lo haga rápido y que se vea linda porque yo quiero que ese día que usted se vea bella, que se vea atractiva, que usted se sienta divina, especialmente que usted se sienta, que se sienta diva, que se sienta bella, que se sienta como la verdadera. Perfecto, mi gente, alguna vez, miren que yo realicé mi piel, hice un poco de contorno para que la piel se vea delgada y si ustedes quieren ver estos videos de cómo realizo las cejas, cómo más glas y contorno, en mi canal tengo videos de esto y si usted no lo entiende, usted ve que es complicado y que tengo que actualizar el video, por favor, déjalo aquí en la caja de información para actualizar ese video, yo voy a estar aplicando esto, que es un seren spray que me envió Chiclan para que la piel, más que sea duradero, para que la piel no se vea acartonada. Yo quise realizarles un video que sea bastante fácil para ustedes, ustedes van a sellar, yo lo que hago es que con la misma base, como el párpado tiene pliegues, yo difumino bien con mi brochita, difumino, y vamos a aplicar una sombra marrón, yo voy a estar usando, mi gente, algo bastante sencillo, lo que ustedes tengan, no simplemente, no, perdón, no obligado, tiene que ser marrón, ustedes pueden aplicar un tono rosita, el color que ustedes se sientan más cómodo, yo voy a estar usando esta paletica de Bisú, lo que les quiero mostrar es que lo pueden hacer con cualquiera paleta, perdón, este es de contorno, yo voy a estar usando este, que es marroncito, voy a tomar este tono marrón y lo voy a ubicar aquí, y ahí vamos a ir, mi gente, aplicamos bien aquí, depositamos el tono, miren, y lo vamos a ir difuminando hacia afuera, quiero realizarles algo que sea para ustedes también muy fácil, hacia afuera, para que hacia afuera, para que la mirada se nos vea alargada, si tenemos párpado caído, el párpado no se vea que cae, y difuminamos bien, mi gente, esto es un trabajo que no es nada del otro mundo, solamente con llevarlo hacia afuera, ir difuminando en forma de círculos, y hacemos esto, algo que se vea sencillo, pero que ustedes se vean bellas, bellas, hermosas, yo voy a acercar, por supuesto, y hacia afuera difuminamos bien, miren como se va viendo difuminado, una vez, mi gente, que ustedes difuminaron bien este tono, y lo llevan bien hacia afuera, que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es, como yo soy un poco más dramática, y me gusta más el drama, yo voy a tomar un poquito de este tono, que es más oscurito, solamente un poco en la punta de mi brochita, y lo voy a aplicar solamente aquí, en la cuenca, como para dar un poquito más de profundidad a mi cuenca, ok, y difumino de igual manera hacia afuera, lo llevo bien hacia afuera, y que se vaya perdiendo ese tono, ¿me entienden? así se va a ver, lo mismo vamos a estar haciendo en nuestro otro ojito, y yo sé que se van a sentir cómodos, es un nudo bastante sencillo, una vez mi gente, que miren hice el difuminado con sombra, así alargado, yo voy a asegurarme de que aquí en el inicio no hayan pliegues, los difumino bien con esta brochita, y de igual manera de este lado, y de igual manera, perdonen la redundancia, con mi brochita, miren, yo quiero que ustedes vean, con esta misma paleta, yo voy a tomar este, y voy a sellar mi gente, aquí sellamos, sellamos bien, para que no se hagan las marcas allí, de, no sé, vuelvan a ser los pliegues, perdón, miren, así se va a ver, como yo quiero un look con un poco más de brillo, no tanto brillo, mi gente, tampoco, yo voy a aplicar, para darle un poquito de humedad a mi rostro, a los párpados también, y voy a tomar esta paletica de sombra, mi gente, lo vean, pero también quiero que ustedes sepan, que esta paletica está un poquito viejita, ahí se ve, voy a tomar, miren este, disculpen, y solamente le voy a dar un poquito de brillo, aquí mi gente, no es mucho, aquí, justamente allí, no es mucho, miren, miren como se ve, es como para, llamar un poco la atención, y solamente allí, ahí ustedes, se acercan, se divisa, una vez mi gente, que realicé este esfumado, yo voy a realizar un delineado, con mi lápiz del chiclán, yo lo hago muy delgado, porque mi párpado es caído, y si lo hacemos muy grueso, el párpado no se va a ver ese delineado, entonces, me voy aquí, desde el yacimiento, acercamos, y bien pegadito, a la línea de mis, pestañas, miren, así, y lo voy a dejar hasta allí, lo dejo hasta allí, miren, lo voy a dejar hasta allí, porque aquí voy a complementar, con sombra, y quiero que vean, que voy a hacer también, una extensión, lo que hago es, esto, espero que ustedes puedan verlo, una pequeña extensión, yo no lo hago tan pronunciado, ya una vez que realicé, el delineado, mi gente, vean que llegó hasta la mitad, lo que hago, es que agarro este pincel, miren como es este pincel, bien delgadito, y hago, así, como un delineado, traten de no ser bruscos, no afincar, porque debemos difuminar bien, difuminamos bien, este delineado, miren, así, ya he realizado mi delineado, y difuminado, voy a estar aplicando, miren, rímel, en mis pestañinas, yo no, yo nunca, prácticamente, rizo, porque mis pestañas son pequeñas, y cuando las rizo, siento que se doblan mucho, entonces, quedan como muy metidas, hacia allá, entonces, lo que hago, es aplicar, pestañina, rímel, como ustedes lo llamen, bien en la raíz, para luego, poner mis pestañitas, y a mí sí me gusta, pestañas postizas, que se vean sencillas, que no sean tan extravagantes, pero que sí se note, mi gente, que se note, que hay poder, que hay fuerza, miren las pestañas, que voy a estar usando, son estas, no son tan estrambóticas, no son tan tupidas, y me gusta, porque son, largas, como que, tienen como, cortos, largos, cortos, largos, me gusta eso, para que la mirada, se vea así como encantadora, una vez ya, aplicada mis, pestaños, pestaños, que voy a aplicar, este, que fue más oscurito, que aplique, como, para darle a mi cuenca, profundidad, y lo voy a empezar, aplicar en forma de punteo, no desde el inicio, no, sino como que, un poquito más, antes del medio, en forma de punteo, para, en la línea, inferior del, ojo, solo en forma de punteo, miren como se ve, mi gente, quiero que vean, este ojo, voy a estar aplicando, en la línea de agua, este lápiz, mi gente, que es de Bisú, estos lápices, me encantan, porque son muy cremosos, y este no es negro, es un marrón, y, miren, de verdad, se ve muy lindo, me encanta, este tono, y luego, vamos a aplicar, pestañina, porque, siempre olvidamos, la parte de abajo, de las pestañas, y pues, no, miren, miren como se ve de lindo, no es negro, es marrón, miren, ya aplique, el rímel, en la parte inferior, de las pestañas, mi gente, aquí debajo, porque, mayormente, siempre, esa parte, como que la odiamos, la olvidamos, y eso si se nota, voy a estar aplicando, miren, esta palatica de rubor, de chiglán, hacia arriba, así, para también, darles efecto lifting, y ya vamos, con los labios, ustedes que, tono de labio, les gusta, yo voy a tratar, de hacer un nude, pero saben que, no, yo no aplico, iluminador, porque yo siento, que iluminador, de día, es como muy, dramático, de noche, tampoco me gusta, porque yo siento, que resalta, las imperfecciones, y sus poros, a mí realmente, el iluminador, no me gusta, muy bien, mi gente, miren, delineé, con este, lapicito, que se llama, cocoa, y si ustedes, sienten, que se ve, muy grueso, delineado, eso no importa, porque, eso lo vamos, a arreglar, luego, voy a estar, aplicando, este labial, es el infalible, de L'Oreal, y se parece mucho, pero solo que es, como un gloss, miren, huele espectacular, mi gente, me encanta, ay, miren, es igualito, es idéntico, limpiamos, bordes, con la misma base, o, en este caso, podemos limpiar, bordes, con un corrector, depende de como ustedes, para ustedes, sea más fácil, mi gente, es así como se vería, este look, miren, estos labios, está muy lindo, de verdad, miren, y este es, mi gente, el resultado, miren, yo aplico unos labios así, nude, pero más, nude como rosa, ustedes pueden aplicar, un nude más claro, es al gusto de ustedes, miren, cómo se ve, vamos a peinarnos, y finalizamos este look, mi gente, ya hemos llegado, al final de este video, miren, a mí, a mí, si me invitaran a cenar, mis hijas, pero mis hijas están pequeñas, apenas tienen 7 años, yo, me encantaría, a mí me encantan los moños postizos, estoy retocando un polvo, un poco el rubor, para ver más y más, ustedes saben, y, es un maquillaje bastante, bastante sencillo, mi gente, que ustedes pueden realizar, ustedes pueden usarlo, con el cabello suelto, ese es su gusto, mi gusto, es un moño postizo, me parecen muy elegantes, me parecen muy lindos, miren como se ven, yo espero que a ustedes les guste, que lo puedan realizar, es un look bastante sencillo, no es nada dramático, pueden cambiar el labial, ustedes saben, que yo se los dejo, a su libre albedrío, y mi gente, sin más nada, que sea referencia, yo espero que les haya gustado, este look, antes de finalizar, no me queda más que exhortarlos, invitarlos, como la verdadera millonaria, que soy, con los millones que están en el banco, a plazo fijo, como siempre les digo, pero en el nombre de Dios, así es, a que se suscriban a mi canal, le den like a este video, y por favor lo compartan, porque podemos ayudar a alguien, con este look, un look bastante sencillo, alguien que se realice, un maquillaje muy fácil, ya ustedes lo vieron, ustedes saben como es, pues mi gente, Dios me los bendiga, una vez más, a mis madres hermosas, que me ven, a ustedes que están de aquel lado, les mando un abrazo inmenso, que Dios me las bendiga, con mucha vida y salud, que es lo que necesitamos, para estar mucho tiempo, más con nuestros hijos, de verdad, lo sé ahora que soy madre, se lo agradezco a Dios, se lo pido todos los días, mis oraciones, que me den salud, para compartir con mis hijitas, para verlas realizadas, para ayudarlas, para guiarlas, para educarlas, que pasen un feliz día de las madres, mi gente, que Dios me las bendiga, que disfruten su día, disfruten, disfruten a sus hijos, disfruten a sus madres, si ustedes me están viendo, y todavía no son mamás, disfruten a sus madres, ámenlas, valórenlas, porque de verdad, que pasamos por unas cosas, las madres, y por hoy en día, hoy en día, perdón, sé el valor de mi madre, la valoro muchísimo, que Dios me los bendiga, miren estos pelitos aquí, ya saben, y pues mi gente, este fue el look, para el día de las madres, Dios me los bendiga, mi gente, hasta una próxima oportunidad, yo soy Magli, y se denuele a mi papá, y.